Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, mi especialidad es la periodoncia. Soy especialista en todo lo que se refiere a lo que rodea al diente. O sea, las encías, la colocación de implantes, cirugía, etc. Y esta enfermedad se ha demostrado que tiene un montón de relaciones con otro tipo de patologías y por eso es por lo que yo os voy a hablar. La cavidad oral tiene una relación directa con el resto del organismo y cada vez están apareciendo más publicaciones científicas desde las últimas décadas. Hablando con Jaume, me comentó que le gustaría saber un poquito acerca de las distintas especialidades. Entonces, aquí veis una foto de mi equipo. Aún faltan algunas doctoras, solo somos chicas. Y bueno, pues cada una ejerce una especialidad diferente. Es importante que lo sepáis porque hay ocasiones en las que si un paciente está refiriendo problemas de dientes, de encías, se le mueven los dientes o tiene mucho sangrado, si conocéis a algún especialista en periodoncia, pues le podéis remitir directamente a un periodoncista, pues como es mi caso. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene una malposición en los dientes muy grande, pues a lo mejor es conveniente que vaya a un ortodoncista. Aquí, por ejemplo, pues veis a la doctora Muelas, que es la presidenta de la Sociedad Española de Ortodoncia. Existen odontopediatras, eso el nombre lo dice, que también, bueno, pues aquí tenemos a la doctora Layos. En mi caso yo hago toda la cirugía oral, también de la consulta y la implantología. Los especialistas en medicina oral, como por ejemplo veis aquí a la doctora Liz, ella, aparte de ser especialista en endodoncia, también la mucosa oral tiene una serie de patologías que pueden desembocar en cáncer y, o, bueno, es importante detectarlas, ¿no? Y existen algunos especialistas en medicina oral como ellos. Y luego después están, bueno, pues aparte de prostodoncistas, especialistas en ATM, la articulación temporomandibular, también está el equipo del personal auxiliar y el higienista. Los higienistas son los que se dedican a hacer las limpiezas en las clínicas, algunos mantenimientos, etcétera, y son de gran apoyo para especialistas como el periodoncista o como el propio dentista. Ya metiéndome de lleno en la presentación, quiero hacer hincapié en la campana de población, cómo ha cambiado, ¿no? En los años 80, cuando yo era pequeñita, pues había una gran población joven y era una pirámide con forma de pirámide. Y esta, a la derecha veis, pues la imagen de cómo estamos ahora. Es una población mucho más envejecida. La esperanza de vida ha aumentado. En mujeres sigue siendo un poquito mayor que la esperanza de vida en hombres. Estamos hablando de un 86,2 años frente a un 80,9%, perdón, años en hombres. Pero, sin embargo, la esperanza de vida en buena salud disminuye 10 años menos. Es decir, que a partir de los 70 años ya empieza a haber problemas de salud, tanto sistémica como, bueno, de todo tipo. Así que tenemos una población más longeva, una población más mayor, por lo cual, a mayor longevidad, mayor patología. Y, bueno, pues, ¿cuáles fueron las principales causas de muerte? Bueno, ya sabéis que el año pasado la mayor causa de muerte, desgraciadamente, fue la COVID. A continuación, las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares también, la demencia, diabetes. Y todas estas son patologías de las que yo voy a hablar porque existe una relación directa y estudiada. Bueno, pues, ¿cuál es la epidemiología de la enfermedad periodontal y de la caries? Bueno, pues, el grupo de Frenken, sacaron varios estudios, uno en el 2010 y otro en el 2017, en el que hace un estudio global de todas las patologías, ¿no? Y como resultados se ve que la enfermedad periodontal, la periodontitis, mi especialidad, es la sexta enfermedad más prevalente hasta el 2010. Más prevalente no se refiere solamente a las bucales, sino de cerca le sigue la gripe, por ejemplo. Estamos hablando que 743 millones de personas entre los 15 y los 99 años lo padecen. No había una variación entre los años 90 y el 2010. Y, bueno, pues, traducido, a partir de la población adulta, el 50% padece de enfermedad periodontal. La caries es la enfermedad más prevalente del mundo. Estamos hablando de 2,4 millones de personas, mil millones de personas, perdón, lo padecen. En adultos, el 35% presentan alguna lesión cavitada, alguna lesión cavitada es que tienen una caries activa. Y en los dientes de ciduos, de los dientes de leche, hablamos de un 9%. También es una enfermedad muy prevalente. El burden es, bueno, pues, ese número total de casos y va aumentando, pues, porque la población mundial va aumentando en edad. Bueno, primero en número. Al principio de los años 90, cuando empezó este estudio, hablábamos de 5,5 mil millones de habitantes frente a los 7,4 mil millones en el 2015, que fue cuando se cortó para hacer ese estudio. También hay un aumento, como ya he comentado, en la longevidad. No solamente es España, sino que, bueno, pues, el resto de los países también están aumentando la longevidad de sus habitantes. Y, por lo cual, si tenemos pacientes más longevos, también hay una cantidad de dientes más expuestos a la patología, como, por ejemplo, la caries o la enfermedad periodontal. Además de problemas odontológicos, también con la edad van aumentando las enfermedades sistémicas, como es lógico. Y también hay un aumento en periodontitis. Y, por otro lado, en cuanto a la caries, a medida que va aumentando la edad, a más dientes podemos tener también más recesiones. Recesiones es que se ve el cuello de las raíces de los dientes, por lo cual es más fácil que esos pacientes tengan también caries radiculares. Es decir, que la caries no es algo exclusivo de los niños, por supuesto. Y aquí, bueno, pues, os pongo una imagen. Supongo que todos habréis visto una caries en vuestra vida, ¿no? Aquí tenéis que la caries es la primera enfermedad en prevalencia, la enfermedad periodontal, como ya he comentado, es la sexta, y una edad en aumento. Aquí tenéis a mi madre, que tiene 89 años y tiene un montón de patologías, pero no tiene enfermedad periodontal. ¿Cuál es la causa de la caries? Pues lo primero, sabéis, que es la ingesta de hidratos de carbono, pero no solamente la ingesta, sino la ingesta repetida. La utilización de bebidas azucaradas, como los refrescos, dulces, chuches, y sobre todo repetido en el tiempo. Yo le digo muchas veces a mis hijos, cuando me vienen con una bolsa de chuches de algún cumpleaños, que yo prefiero que se den el atracón un día, aunque luego se pongan malos, que no írselo repitiendo, porque son unas exposiciones prolongadas. Es preferible que se tiren una hora expuestos a todo tipo de azúcar, aunque, bueno, si el niño es diabético, mejor que no, por supuesto, que tengan repetidas exposiciones. En cuanto a la serostomía, también es una causa de la caries. Es decir, como bien sabéis, la saliva genera un efecto tampón de los ácidos que provocan el consumo de azúcar. Es decir, hay una serie de bacterias, como el streptococomutans, que se alimenta del azúcar de los alimentos y genera unos productos ácidos que permanecen sobre la superficie del diente durante más de 20 minutos. 20 minutos porque está la saliva neutralizando. Entonces, en aquellos pacientes, pacientes mayores que vais a atender vosotros en vuestra farmacia, os van a decir que tienen la boca muy seca o son pacientes polimedicados, que sabéis que les provoca ese tipo de sequedad. Gente también, mujeres premenopáusicas que también pueden tener una serostomía marcada. Bueno, pues esas serostomías generan un tipo de caries, como veis además, en este tipo de imagen o la imagen que he puesto en la diapositiva anterior, que son las caries en sábana, que al final terminan destruyendo una cantidad muy importante de tejido dentario. Aquí abajo, por ejemplo, este paciente también tiene mucha sequedad bucal y la retracción de la encía provocada por la enfermedad periodontal al dejar al descubierto esas raíces, pues también provoca ese tipo de caries. ¿Qué problemas va a dar la caries? Bueno, pues por un lado infecciones, o sea, el paciente se presenta en vuestra farmacia diciendo que tiene un absceso o que tiene dolor. Las infecciones, cuando hay infección como tal, hay inflamación, se tratan normalmente con antibióticos, tratamiento a base de ir al dentista, por supuesto, pero hay ocasiones en las que no hay todavía una inflamación, una infección y sin embargo hay solamente una infección de la pulpa del interior del diente y eso genera un dolor impresionante. Por otro lado, nos vamos a encontrar con raíces al descubierto que provocan hipersensibilidad dental, lo cual conlleva una disminución muy importante en la calidad de vida del paciente. Esas caries, como yo os he comentado, que están provocadas por una bacteria, bueno, una o varias, excepto con mutans es el más conocido, pueden pasar al torrente sanguíneo mediante el cepillado y provocar algunos problemas como reuma o valvulopatías endocarditis bacteriana. De hecho, los odontólogos, cuando tenemos pacientes con valvulopatías, tenemos que premedicarles con un antibiótico para tener una profilaxis endocarditis bacteriana. Por otro lado, si tenemos pacientes como la imagen que veis aquí abajo, en la cual tiene una pérdida importante de tejido dentario, al final son pacientes que mastican mal y al final terminan teniendo una alimentación, además más rica en hidratos de carbono y cosas bastante blanditas. Una breve reseña al bruxismo, son pacientes que rechinan muchísimo, son pacientes que se os pueden presentar con dolores repetidos de cabeza o de musculatura y al final el único problema que tienen es que aprietan durante la noche y ese apretamiento está generando problemas en la articulación o, bueno, pues también problemas musculoesqueléticos. Al final el tratamiento es muy sencillo, una célula de descarga, en algunos casos muy graves, o sea, muy agudos, un tratamiento de fisioterapia o bien una rehabilitación oclusal, rehabilitaciones que se han destrozado todos sus dientes y apenas les queda tejido dentario. Las maloclusiones, esos tratamientos que realizan los ortodoncistas, los ortodoncistas no lo hacen solamente por estética, sino que esas maloclusiones pueden generar problemas masticatorios, problemas de dificultad para digerir bien los alimentos, entonces requieren una actuación, problemas también de espalda, problemas en la articulación. Y aquí veis a nuestro querido Pau Gasol que la mayoría de los deportistas de élites de la NBA, al final según entran en la NBA casi todos llevan ortodoncia. No es por estética, es porque es importante para la estructura musculoesquelética. En cuanto a las apneas nocturnas, que los odontólogos también muchas veces las tratamos mediante férulas de reposicionamiento anterior, como bien conoceréis, se produce por una obstrucción en la posición de decúbito mientras estamos durmiendo que obstruye las vías aéreas. Eso también genera problemas como el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, etc. Y todo al final termina estando relacionado. Así que al final ya me voy a ir metiendo en mi especialidad que son las encías, la gingivitis es la enfermedad también una de las más prevalentes. Prácticamente hay sangrado en todas las bocas y es una inflamación reversible que se acumula por el acúmulo de biofilm, por el acúmulo de bacterias en la superficie dentaria. Lo que sucede es, bueno, pues inflamación, sangrado y halitosis, son unos de los síntomas, pero que es totalmente reversible. Luego un profesor de los años 60 lo que hizo fue tener a sus alumnos sin ningún tipo de higiene oral durante 21 días. Les fue haciendo biopsias de su tejido para ir viendo los distintos estadios de la gingivitis. Pasados esos 21 días, los alumnos volvieron otra vez a reinstaurar esa higiene oral y se volvió a la situación previa. También podéis encontrar hipertrofias gingivales, muchas de ellas causadas por fármacos que vosotros administráis como antipertensivos o bloqueantes de cálcio. Existen dos tipos de hipertrofias, las no medicamentosas, como pueden ser inflamatorias, como por ejemplo el épules del embarazo, como respuesta a las bacterias o las inflamatorias o las no inflamatorias, como este caso que veis aquí, que es una fibromatosis gingival idiopática familiar, o las medicamentosas también, pues por todos esos fármacos que estáis habitualmente, o sea, habituados a administrar. La periodontitis ya es una patología provocada por una gingivitis descontrolada en la que ya hay pérdida de los tejidos de soporte, no es reversible el acúmulo de bacterias sobre la superficie dentaria, se produce una disbiosis, un cambio en ese tipo de flora que al final lleva lugar a una inflamación generalizada y la presencia de distintos marcadores inflamatorios a nivel general. Hablamos de que el 37,8% de las bolsas existen en la población entre los 35 y los 44 años en España. El 65,1% de los mayores de 55 años lo padecen. La enfermedad periodontal se ha descubierto desde antes de la década de los 90 una relación directa con determinadas patologías. Entonces, Offenbacher acuñó en el año 96, cuando hizo su primer estudio sobre embarazadas, la subespecialidad que se llamaba medicina periodontal. Es una disciplina que se encarga de la asociación entre las patologías y la enfermedad periodontal. Tenemos que, bueno, pues el mal control del biofilm. Tenemos más de 30 especies que se crean endotoxinas. La mayoría son bacterias gram-negativas. Esas bacterias pasan al torrente sanguíneo. Bueno, pues a parte de producirse una disbiosis en el ecosistema oral, al final provoca una bacteriemia. Esa bacteriemia puede provocar problemas a distancia. Entonces, por un lado, la enfermedad periodontal tiene dos tipos de patología. Por un lado, la inflamación sistémica. Es decir, esa famosa lluvia de citoquinas que ahora estamos acostumbrados a hablar a través del COVID, también se produce durante la periodontitis. Y esto llevamos estudiándolo durante muchísimos años. Y por otro lado, esa bacteriemia. Cada vez que el paciente habla y le sangra la encía o se cepilla y le sangra la encía, o pacientes incluso que se levantan con la almohada manchada de sangre, tenéis que entender que todas esas bacterias que estáis viendo aquí, que esto es algo habitual en mi consulta. O sea, yo recibo pacientes así diariamente. Pues todas esas bacterias, eso blanquecino que estáis viendo ahí, esas son bacterias que están pasando continuamente al torrente sanguíneo. Es lógico pensar que vaya a dar distintos problemas a distancia de la boca. En cuanto a esa inflamación sistémica, pues existen alteraciones en los polimorfonucleares, en los macrófagos. Existe un aumento de citoquinas, interleuquina 6, tumor necrosis factor, interleuquina 1, etc. Y la proteína C reactiva, muy importante, que también estaréis acostumbrados en distintas patologías, como las enfermedades cardiovasculares o la enfermedad renal, pues se encuentra aumentada en pacientes con enfermedad periodontal. Es por ello, por lo que vamos a hablar de las distintas patologías que tienen relación directa con la enfermedad periodontal. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una persona con las distintas patologías. Existen más de 50 patologías diferentes que están relacionadas directamente con la cavidad oral. Pero la primera en estudiarse fue la diabetes. Antes de que Offenbacher apuñara el nombre de medicina periodontal, ya se había descubierto una relación bidireccional entre la periodontitis y la diabetes. Bidireccional significa que un paciente con diabetes tiene un riesgo tres veces mayor de padecer periodontitis. Y además, las periodontitis que genera suelen ser unas formas más avanzadas. Y por otro lado, un paciente con periodontitis, pues también va a tener un peor control de glucemia. Es lógico, o sea, todas esas citoquinas proinflamatorias que están, pues es lógico que al final alteren la diabetes y la glucemia de esos pacientes. Esa hemoglobina glicosilada. También tienen un mayor riesgo de padecer complicaciones cardiorrenales esos pacientes. Y puede ser un factor desencadenante en pacientes subclínicos con una diabetes tipo 2 que todavía no está manifiesta. Una enfermedad periodontal agresiva lo que puede hacer es desencadenar eso que estaba ahí latente. Hay estudios que demuestran que los pacientes diabéticos tienen un mayor número de dientes ausentes, lógicamente por la enfermedad periodontal. También hay varios estudios que demuestran que la enfermedad periodontal puede servirnos como prediagnóstico. Podemos hacer un pequeño cribaje en nuestra consulta. Si yo me encuentro con un paciente con una enfermedad periodontal bastante avanzada, lo mínimo es preguntarle si se ha hecho alguna analítica y sabe cómo está su glucemia. Y por otro lado, el famoso pie diabético y la neuropatía periférica, de la cual estáis vosotros acostumbrados en vuestros pacientes, bueno, pues existen estudios con evidencia significativa que hay un mayor riesgo de presentar enfermedad periodontal. También hay estudios de tratamiento, es decir, que un paciente con enfermedad periodontal, si yo le trato, disminuye su mejora, su control glucémico. Yo tenía un paciente, recuerdo al principio de mi ejercicio de profesión como periodoncista, que no quería venir al dentista porque tenía la diabetes muy mal controlada, tenía unas inflamaciones impresionantes. Hasta que al final, yo no tenía clínica, mi jefa, le consiguió convencer después de años, le traté y automáticamente desde entonces tuvo un control exhaustivo de su glucemia. O sea, la causa realmente de todos esos, yendo a sus médicos, a su endocrino, al final consiguió controlarla gracias a su tratamiento periodontal. La siguiente enfermedad en estudiarse una asociación directa fue la patología cardiovascular. En la diapositiva segunda o tercera que puse, la segunda causa de muerte el año pasado fue la patología cardiovascular. Antes era la primera causa. Estamos hablando que 17,9 millones de muertes anuales en el mundo, es un tercio del total. En Europa, 3,9 millones de muertes y todo va en aumento, como siempre, con el aumento de la esperanza de vida. Las más frecuentes, bueno, pues es la patología cardiovascular isquémica, el infarto, la hipertensión, la fibrilación auricular causan el 95% de este tipo de patologías, de muertes. ¿Cuál es la relación? Bueno, pues la misma que os voy a repetir a lo largo de toda la presentación. Por un lado, esa bacteriemia transitoria cada vez que un paciente se cepilla los dientes o incluso le hacen una limpieza o cepillándose o al mismo hablar o al masticar. Por otro lado, esa inflamación sistémica que se provoca en las encías, o sea, las encías aparecen en una serie de marcadores que al final provocan una liberación tremenda de citoquinas al torrente sanguíneo a distancia, como el aumento de la proteína C-reactiva, etcétera. Existe evidencia fuerte con arteriosclerosis y con la endocarditis bacteriana también. Bien, ¿tienen los pacientes con periodontitis mayor riesgo de tener enfermedad cardíaca? Bueno, pues según una revisión sistémica, pues sí que existe evidencia significativa de que presentan una disfunción endotelial, un mayor grosor de la íntima carotidia y existe una evidencia positiva de riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Mayor riesgo de padecer infarto o accidente cerebrovascular? Pues sí que existe evidencia significativa. Hay un mayor riesgo de patología isquémica periférica. Se ha demostrado también en necropsias de placas de ateroma, bacterias como la porfiromona gingivalis, que son periodontopatógenas, que están en la encía y se han encontrado en necropsias de pacientes a los que han tenido un problema cardiovascular. Y al final, si nosotros vemos la enfermedad dental, ¿no? Provoca una inflamación, esa respuesta inmunitaria, que al final todo va a la arteriosclerosis. Pero si nosotros nos fijamos en esta parte de abajo, no sé si se ve mi cursor, vemos que unos de los causantes de esas enfermedades de la arteriosclerosis también son los mismos. Compartimos factores, ¿no? El tabaco favorece la enfermedad periodontal, incluso nos empeora los tratamientos. Los pacientes diabéticos tienen mayores problemas cardiovasculares, pero también enfermedad periodontal. La apnea del sueño, la apnea obstructiva, bueno, pues ahí hay una serie de patologías que están en común. Los factores, por un lado, como ya os he comentado, esa traslocación, la respuesta inmune, esa activación inmune de células B y T, también la presencia de trombosis y agregación plaquetaria, también provoca este tipo de patologías. Esos efectos en el endotelio que ya os he comentado y los pacientes con enfermedad periodontal presentan, hay estudios que presentan los ácidos, los triglicéridos disminuidos o los LDL aumentados. Y luego existe asociación con otros factores como el tabaco, la hipertensión y obesidad, que como ya os he comentado, es en conjunto. A continuación os hablaré del embarazo. Por un lado, hay un mito que dicen, un embarazo o un diente, pues no es cierto. Las embarazadas, primero, cambian la dieta, tienen más tendencia a tomar glúcidos. Como tienen un aumento en esa permeabilidad vascular, tienen mayor inflamación, les sangran más las encías, por lo cual se cepillan menos. O sea, como me sangra, me cepilloné menos. Pero al cepillarme menos, al final estoy aumentando el número de placas y estoy aumentando todavía el sangrado. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Aquí tenéis una imagen de un epulis del embarazo, ¿no? Es un hipercrecimiento, una inflamación como respuesta a ese acúmulo de bacterias en la superficie dental que en pacientes embarazadas, pues, aumenta. El 23% de las mujeres entre 23 y 54 años presentan algún grado de enfermedad periodontal. Y estamos hablando de que el 56% de las mujeres embarazadas presentan alguna bolsa periodontal. Como ya os he comentado, la enfermedad periodontal provoca una sobreregulación de citoquinas que, bueno, pues puede aumentar y puede alterar todos los ciclos del embarazo. Y por otro lado, esa bacteriemia transitoria puede llegar al feto y provocar algún tipo de problema. Entonces, como ya os he comentado, por un lado los estrógenos que provocan todos esos problemas vasculares, esas inflamaciones y, por otro lado, esa bacteriemia que puede provocar problemas como la preeclampsia, parto prematuro o bajo peso al náster. Y eso empezó a partir de ese estudio mítico de Ochenbein de 1996 a estudiarse. Hay un montón de estudios, ¿no? A partir de esa década, ¿no? En la que, bueno, pues primero había una diseminación bacteriana que podía llegar a la placenta. También se ha demostrado, bueno, pues que esa respuesta proinflamatoria, pues también puede desembocar en problemas de parto. En cuanto a la enfermedad renal, bueno, mi madre tiene insuficiencia renal con diálisis tres veces por semana y empecé también a estudiar, a ver distinta literatura científica y efectivamente, bueno, pues también lo hay. Las causas, la misma. Por un lado, los pacientes diabéticos también tienen mayores tendencias. Mi madre no es diabética, pero sí que tienen esa insuficiencia renal. Pero toda esa tormenta de citoquinas al final también puede perjudicar esa patología renal. Por otro lado, bueno, pues he puesto el cáncer del tracto urinario. Lo digo como anécdota porque hay asociación, hay colonias, se han aislado colonias de bacterias periontopatógenas. En cánceres a distinto tamaño, a distinto localización que no sea la cavidad bucal. Por ejemplo, bueno, pues hay un estudio con cáncer de tracto urinario, también en cáncer de colon, pero bueno, eso podría ser por la ingesta de las bacterias orales. Una anotación es hablaros del cáncer oral. Una úlcera que no desaparece en 15 días, vosotros que os irán a por, pues quiero algo para un afta que tengo. Pues si en más de 15 días ese afta no ha desaparecido, es muy importante que acudan a un odontólogo. Porque puede ser un carcinoma in situ, puede ser un carcinoma de células escamosas, que es uno de los más frecuentemente aislados en la cavidad bucal. Por lo cual, muchas veces vosotros estáis más cerca del paciente. El paciente no suele ir al dentista por una úlcera, en ocasiones sí. Pero que sepáis que existe cáncer oral en pacientes cada vez más jóvenes. Pacientes trasplantados, los cuales toman un montón de fármacos que pueden provocar determinadas hipertrofias y por otro lado también tienen una disminución en la inmunidad. Bueno, pues esa enfermedad periodontal que está totalmente descontrolada en algunos casos, pues también puede generarles algún problema más grave en ese tipo de pacientes. Del tracto digestivo también la colitis ulcerosa también se ha visto asociada con problemas debido, bueno, pues por un lado también la ingesta de estas bacterias. Y últimamente cada vez hay más estudios de asociación entre la periodontitis y el Alzheimer. ¿Por qué se ha visto en el cerebro? A nadie se le hubiera ocurrido. Bueno, pues se ha encontrado deposición de betamiloide, que es un péptido antimicrobiano en el cerebro de necropsias de pacientes muertos por Alzheimer. Se ha detectado por filomonas gingivalis, que es una de las principales bacterias que generan la enfermedad periodontal, la periodontitis y su lipopolisacárido. Y por otro lado, ahora mismo ya se están haciendo pequeños, vamos, están haciendo estudios de momento en ratones con gingipaina, que son necesarias para la viabilidad de la porfirmona gingivalis para intentar ver si pudiera servir como un tratamiento y revertir el daño provocado por el Alzheimer. El EPOC también es una de las enfermedades, la asociación también en las vías aéreas, por un lado por aspiración y por otro lado por todas estas citoquinas. Y también con neumonía, asociación con neumonías anteriores a la COVID. Pues esa aspiración de microorganismos como el Fusumacterium nucleatum o Prevoteria intermedia, esos mediadores, bueno, pues también están asociados al EPOC. Está demostrado que los pacientes con un menor número de exacerbaciones tienen mejor higiene y al revés. Con el síndrome metabólico también se está haciendo estudios, cada vez hay más evidencia de alteraciones en los ácidos grasos. La etiología del síndrome metabólico, como bien sabéis, es el sedentarismo, la resistencia a la insulina, la apnea del sueño, la diabetes mellitus tipo 2. Estamos hablando de factores comunes. Ya empieza a hablarse de una relación bidireccional entre la enfermedad periodontal y el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, también hay estudios que demuestran que hay una alteración en el microbioma oral y también está demostrado que el tratamiento de la enfermedad periodontal reduce esa inflamación sistémica y existe una mejoría en el síndrome metabólico de esos pacientes. Ya para finalizar, quiero hacer una anotación con el coronavirus. Como bien sabéis, ya no me voy a meter en este virus porque ya todos somos virólogos. Sabemos que al principio se pensaba que era por contacto de fómites, pero se ha demostrado cada vez más que es debido a los aerosoles, más que las gotitas de flujo, los aerosoles que están en las salas donde estamos. Bueno, pues existen unos casos severos donde hay una tormenta de citoquinas que nos empieza a sonar un poco con la enfermedad periodontal. Está asociado a distintas comorbilidades como son la diabetes, problemas cardíacos, etc. Entonces, al final, los pacientes con enfermedad periodontal, la mayoría presentan esas comorbilidades que presenta la enfermedad periodontal. Niveles elevados de interleuquina 6, la proteína C reactiva, ferritina, el dímero D. Y quiero hacer una anotación con un estudio en el que participó Mariano Sanz, que fue profesor mío y ahora mismo es mi jefe del máster de periodoncia de la Complutense, en el que se demostró que la periodontitis actúa como un factor de riesgo. Estamos hablando de un 3,6% de mayores complicaciones en pacientes con coronavirus, un 8,81% de muerte, un 3,54% de los pacientes con enfermedad periodontal acaban en la UCI y un 4,57% con ventilación asistida. Ya se ha demostrado una relación. ¿Y qué es lo que podemos intentar hacer? Todavía falta muchísima evidencia científica. Nosotros en odontología lo que hacemos cuando nos viene un paciente, nosotros vamos a estar rodeados de aerosoles, empezamos utilizando agua oxigenada que se demostró que no valía para nada, utilizábamos clorexina que también se ha demostrado que no tiene la mejor de las evidencias y de las actuaciones frente a coronavirus y lo que más efectividad ha demostrado es la povidona yodada y el CPC. La povidona yodada y el CPC tienen una actividad más o menos parecida. La povidona tiene dos pequeños problemas. Uno es que tiene menos sustantividad, es decir, que permanece durante menos tiempo en boca y luego, bueno, pues problemas de alergia o que el paciente se manche. Y el CPC, bueno, pues en concentraciones muy pequeñas se ha demostrado que disminuye la concentración de incluso la presencia de coronavirus en saliva entre, bueno, pues hay estudios que te dicen entre una hora y seis horas. Cada vez hay más estudios en vivo, empezaron estudios in vitro y, bueno, pues cada vez hay más evidencia. Pero, bueno, pues tenemos que saber que hay pocos estudios porque llevamos, estamos en pañales todavía con nuestra enfermedad, pero tenemos que intentar utilizar todas nuestras armas, claro, porque la vacunación es desigual a nivel global, las vacunas sabemos que no previnen el contagio. Cuanto más tiempo pasa, mayor tiempo de aparición de variantes y la relajación de las distintas medidas de prevención. Pero, bueno, pues ya sabemos que la asociación de la enfermedad periodontal con un montón de patologías, por esas citoquinas, esa lluvia de citoquinas que existe en la enfermedad periodontal común a otras patologías, como, por ejemplo, el coronavirus, pues puede provocar un empeoramiento de todas esas patologías. Así que, bueno, pues os doy las gracias a todos. Perdonadme, no sé cuánto tiempo me he enrollado. Y voy a dar paso a Jaume que os va a servir de muchísima ayuda en vuestro día a día. Muchas gracias.